¿Por qué no mejor que vemos estrategia y ya? Pero si esto es perfecto, Blanca. ¿Por fin tienes el camino libre para hablarle a Raquel abiertamente? Es que si le decimos a Raquel, entonces Eduardo va a estar en nuestra contra y eso tampoco nos conviene. A ver, un momento, un momento. ¿Qué te está pasando con Eduardo? Me cae bien y pues hoy pensé que podemos ser amigos. ¿Amigos? Amigos. Escúchame esto, Blanca. Nadie en esa casa es tu amigo. Que nunca se te olvide que ellos te aceptan y te acogen porque creen que eres Victoria San Marino, una multimillonaria. Y te acogen que eres Victoria San Marino. Y te acogen que eres María San Marino. Y te acogen que eres María San Marino. No, 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 no. Y te acogen que eres María San Marino. Gracias.